que te ha salido y no vamos a decir sí sí como siempre dios mío tío yo que te cuesta hacerte un blu guachi tío en plan seguro bueno lo que quieras tranquilo tenemos la pista en paz y blink iguales o sea que cuidar a lo mejor que yo contraté solo juego link para darte ventaja julio es así quiero espectáculo y picha es que si no eres un beta tío que te diga a las primeras te he pillado horrific y algún que otro es el caída solo algún beat sin querer pero el beat he visto cosas peores si me hago el red no pasa nada no así es la vida pito qué pasó que metí un baiteazo con los ladrenitos la gente iniciando el juego no y de repente pam ahora voy a tener indata 28 segundos y está con un pie para tomar chiquito era por crear un poco de show y tal pero evidentemente tengo que ir a hacer mi trabajo mejor una pena si quieres morirte julio que oh mierda tío que hace este tío va borracho puta tío pero que hace no se que tenga el 2 tan rápido tío pero tengo la mierda a char cabrón y lo he tirado hace un año es muy fácil este pago eh gente no sabe la que se le viene encima es que no sepa que coño le tiro el 2 al buffo tío si gente tengo que probar la build a ver es que el problema es que no te encaja en ninguna build gente el ítem de 50% de cooldown o sea te lo podrías hacer en una build de mago sin sin proki puede estar pero es que una build de mago sin proki ahora mismo un poco pocha yo que se o no supongo que encaja pues la probare con nox la probare con nox que hace que hace esta loco dios como se mueve con la bomba eh que guapo tío esta muy guapo eso se siente raro al principio sobre todo porque falla más skill de lo normal sabes porque como te tiras pa'lante sin querer sabes por lo que estoy acostumbrado a la W pues fallas ahí random sabes ay la vila julito ay ya si eso que mis 35 de oro no te he quitado un poquito yo creo que estos late gano si o si no no lo se depende si te hago un buen engage no yo voy a blinkear tu blin siempre si me dejo pokear bueno y si espero a que entres en combate a ver no se que pollas bueno a ver hostias no pues si me acabo de acabo de fallar esa bomba por la cara además eh que si que si que es lo que digo que se que yo como main acne lo he notado que fallas porque te pones ahí a hacer el mongolo y bueno pues troleas ¿sabes? ¿crees que puede ganarme julio? no estoy seguro pero esta muy guay igualmente ah esta tremendo cabrón me encanta puta shard de los cojones esta osea la shard la la mierda de esta pocha ¿donde coño estas? dime por favor que no sabes en el en donde el cofre tío ¿que cofre? a ver no sabes la que se te viene encima para ello deja de amenazarme tío estás flipando osea se vienen unas build de las buenas ¿la haces doctor Annie? hombre doctor zonkui chaval eso doctor zonkui si pero no te hagas el divina va hombre me lo iba a hacer más que nada porque llevas un bankroll osea ya hizo zonkui y tal ¿no? ya hizo zonkui y blanqueado tal me lo haces el tercero si eres un poco guarrete ahí y te quieres saber eso pues mira que tú quieras ya está la gente no te respetará y ya está tiene miedo si claro ¿sabes? que tiene miedo Alex y te no pasa nada joder que asco esas putas bombas tío bueno eso le he fallado porque le he fallado pero había que poner excusa diablo pero Julio que te reviento ya picha pero que va a dar si no te va a dar ya pero suficiente para matarte cabrón ¿lo haces ya fallado? ya ya bueno era por meter un poco de tensión al ambiente ¿sabes? era por meter tensión Julio yo que sé tío te puedo cortar el bug y lo intentas vale no me voy es que necesito stacks otra bomba y te mato no es que no tengo otra bomba y te mato no tengo bueno pues te mato me he cansado yo que te ha pasado con el blink tío entro en el gas he tirado el stun tío de puta madre y no te ha cortado el dash va a ser raro la verdad que putada ha sido raro ha sido raro que putada probablemente ya ya entra justo en el gas tío tenía dash aún por eso seguramente te iban si si me iba gratis pero era por ganar un poco de emoción ¿sabes? va a ser difícil va a ser difícil la partida esta está interesante pero bueno veremos con el doctor que milagro verte por aquí ¿qué tal? ¿qué haces tío? fabila no matas ni loco anda tiradas para atrás anda tiradas para atrás no tengo no está ni cerca ni cerca cabrón ya bueno hay que probar daños tío pues ya has visto que nada ya has visto que nada vuelve a probar si quieres uff la verdad es que tiene defensa ya se nota eso se nota que no había muerto un combo el zone está roto tío que las protecciones va a ser por la cara si el ulti va a costar la tiro o seguramente porque te reventa la cabeza así es la vida no lo había pillado tú bien bien la verdad aquí de momento tú chillin un forge va a irme de aquí ¡hostias! bueno lo has intentado Julio no está mal lo cual es que no voy a matarte tío ¿o qué? llega paquita paquita que asco tío pero estoy todo rato sin maná tío que asco la verdad no sé qué hace bien yo por lo menos o sea no tengo tiro uno pero por lo menos tengo un blue pues no me gusta la verdad no me gusta y no me gusta que no te haya cortado otra vez el dash un poco rarete un poco rarete tío y ahora ¿esta mierda dónde está? ya está tenemos lo tenemos lo tenemos gente picha pero vas a ir sin defensa hasta el cuarto ítem cuarto cuarto si te va a partir el culo ya veremos con lo que me curo quizás no piensa que llevo defensa de base que soy zon por eso he ido tan poco o sea si fuera cualquier otro ping me estarías pegando unos bombazos que me revientas pero no quitan nada ¿sabes? no quitas prácticamente nada para allá tío pesado 180 tío 183 yo respeto bueno aún queda un poquito para poder hacer esto está duro aún ¿por qué no te dan los golpes aquí tío? no entiendo nada vaya tío tío vaya tres más guarros tío o sea no entiendo no están entrando los putos esto yo creo que me estoy hackeando será será no te mueres encima por poquito tío que me compro en la cuestión ¿engis tío? ¿o gusari? buena pregunta hay dudas importantes hay dudas importantes un paso tío que pesado pero si no has pillado en una mierda de estas tío ya yo pero quería pillar en eso pero no me ha dado tiempo pero si no has pillado nada ni una mierda de esas ni lo otro que quería pillar los otros y yo las mierdas del suelo ya piensas tú que me importa mi 50 dólares al minuto 10 en duel eh tío experiencia experiencia loco mira voy uno otra y voy igualado por pillar esa mierda pues si te saca dos level cabrón que dos level cabrón te va a punto de subir ya ¿para pushar? ¿qué hace puto Liddy? que no he necesitado el chrono tío se va a comprar un chrono pendant tío y pierde el red por ello es que no tiene sentido picharme parche como si no me conocieran tío joder loco tarda un montón en salir el puto red este es más de lo que esperaba igual no lo pierdo joder ¿qué hace Warchi? bitch ¿qué hago de qué? déjame tío uy nada no me blinques no me blinques no se apaga no se apaga si tienes todo el blink aún cabrón ya ahora voy eh estoy esperándolo has muerto no me ibas Warch 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 si vaya super Warchi y me pongo igualado ¿sabes? ¿qué me hago? ¿qué me hago? tío ya está yo no te voy a chivar nada más ya nada no sé qué hacer la verdad que no me va a chivar nada ¿de qué? ¿qué me ha chivado? nada que mentira la cosa es que te había llevado el red y aún así te he reventado ¿eh? tenías tú el red por eso no creo eh no tenía un puto blue tío como siempre me falta cooldown a mí sí que me falta cooldown que tengo 10% solo y lo acabo de acabar ahora no me hagan tu build de mierda van Gengis para aquí ven para aquí hombre pelea cago de mierda va a huir no te quito ni el pero no te quito nada te lo hago quinta la verdad bueno sí la verdad que sí que tengo pero lo que yo también me curo un poquillo ¿sabes? rarete eso ¿no? ¿o qué? ¿o qué? estoy mirando a ver que se cueste ¿sabes? en el ambiente ay no me vas a robar el blue por favor necesito el 40 cabrón hecho te ha hecho no te rayes joder tío joder tío puede puede seguramente seguramente sí ¿no? seguramente es que tengo muy bajo cooldown tío o sea un cooldown muy alto ahora con el crono voy a estar bien pero hasta entonces da un poco de asco juli me gusta el red porque desprecio el blue no me va a robar el blue tío joder qué pena tío no llegué a hacer suficiente daño tío y tenías el blink muy pronto ¿no? es que yo lo tengo mejorado no esperaba que lo tuvieras ya yo también se me ha mejorado pero aún no lo he tirado pero no esperaba que lo tuvieras ya tío he calculado mal la verdad has tenido por tu vida ahí y se ha aguantado a Dombás ya lo sé bueno dos más no que pillo tío es que no me gusta nada tío ¿qué me hago de último eh? pues no sé no compres por si acaso la última ya ¿no? ¿díos? no compres por si acaso total ahora vas a morir no se lleva obsidian no obsidian no ven por culo tío supongo que Tauti es lo correcto ¿no? tío sí claro ah tío me queda segundo pal uno joder bien hasta luego clicao un poli sí ahora mismo pues el poli en realidad no es la clave es el poli marchi tío que sí que sí que de hecho voy a cambiar yo la build y me lo voy a hacer yo es lo que me está faltando para ganar ¿tú crees? sí qué asco la verdad no poder sacar nada victoria moral y mi puto blue el blue sí el blue sí me voy a cambiar esto por polinómico mucho mejor el polinómico troleado esta mierda que iba a hacer aquí random el juego contigo y ya no sé jugar de repente ¿sabes? suele pasar o sea empiezo me hago blink no tiro cosas tío no sé qué comprar ya es un alfa y a guiarte por tu instinto ¿sabes? por impulsos instinto de mierda cabrón sin tus animales ni mierda de quítate ya tengo el likespill que me faltaba cabrón hostia ¿dónde se me ha ido el hulo? hasta luego y si si estoy un borracho picha la puta cámara me ha troleado warchi ya ya la cámara a mí también me ha pasado lo de la cámara ¿eh? todas las que hemos matado que no ha ido pero te lo juro que sí sí, sí lo mismo lo mismo me ha pasado te quieres callar no puedes sacar nada no puedes sacar nada déjame qué puta vergüenza tío hay que irse de aquí a ver julito daño tú dios que ha pasado ¿qué has hecho? no sé me has reventado la verdad ¿cuántas pomas me has metido? las tres ya ya no, no que me sale a mí que cinco ¿sabes? sí 20 es que está huyado está huyado 999 al cap de daño cabrón ahí ¿se finicia o no se finicia? no creo no los cojones a ver tiene daño tiene el personaje hostias vaya aguantando le venió el 2 es una putada la cámara tío se va a girar al final ¿qué putada? ah, vien, 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 vien youtube y vien Gracias por ver el video.